Vamos a hablar de nuestras cosas, está Ricardo del Miróvich en línea. Ricardo, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Ricardo, bueno, básicamente, cada vez que hablamos, da la sensación como que existe la intención que la cosa arranque, pero algo no embraga, ¿no? Porque no se termina de poner primera. Correcto, nunca arranca, digamos, y cuando trata de arrancar siempre hay una falla en el camino, pero bueno, la verdad que es una situación muy delicada y venimos hace varios años trabajando en el sentido este y de visibilizar el sector y la verdad que las respuestas se hacen lentas y la situación se hace crítica. Así es el sistema, lo que está pasando hoy actualmente. El tema de la cuestión de la energía eléctrica es un tema vital en el trabajo que ustedes hacen, básicamente en las quintas, en todo lo que es cultivo bajo techo. Bueno, se vienen las actualizaciones de valores, seguramente el tema del gas, más allá de lo familiar y lo cotidiano, no es un tema operativo comercial, sin electricidad, ¿no? No, por supuesto. De hecho, es el único servicio que tenemos prácticamente en nuestra puerta, es el servicio que no tenemos que salir a buscar y aparte es el que nos da la energía para poder bombear nuestra agua, tanto para vivir como para regar. Sin agua y sin luz para generar el agua no tenemos producción. La verdad que para tener un sentido de lo que estamos diciendo, una boleta de un promedio de 3.000 a 4.000 pesos mensuales hoy están arriba de los 20.000, lo cual hace que ese valor claramente nosotros no lo podemos volcar a la producción porque no somos los que ponemos el precio a la mercadería y hace que uno achique cada vez más su posibilidad de rentabilidad interna dentro de su estructura y ya sea insostenible. Claro. Ahora, en este caso, digamos, la estructura del precio, el precio que ustedes reciben en términos promedios, en los últimos dos años, digamos, que es cuando comenzó a correr toda la cuestión del ordenamiento del set de precios de energía en la Argentina, ¿ha estado, digamos, modificándose a la altura o dentro de ese contexto o está muy retrasado? En realidad sigue retrasado. Yo tengo un promedio hoy actual de un precio de un tomate y una lechuga, que es lo más popular y lo más cotidiano. Estamos en el mismo precio que hace 5 años, hoy actualmente. O sea, hoy se vende a un promedio de 3 a 5 pesos ambos productos, es un promedio que mantiene durante la temporada y el costo productivo en realidad está llegando a los 10, o sea, por lo menos en lo que hace el tomate, la lechuga es un poco más económico. Entonces la situación, en la medida que la comercialización ha disminuido por una parte y por otro lado, la escala que hay de diferencia de precios no se normalice, o yo noté en estos días que bajó un poco en lo que es en los comercios y eso prometió que se vendiera un poquito más, mantiene un equilibrio. Ese equilibrio está roto en la medida que el productor en el camino, en esa pequeña diferencia, porque si uno analiza debería ser la mayor, la ganancia del productor en la inversión que tiene que hacer. De hecho, uno para poder sembrar tiene un valor de semilla en dólares, un valor del invernáculo, de estructuras que la mayoría de los insumos son en dólares y estamos vendiendo al mismo precio que hace 5 años. La situación es crítica en lo comercial, pero también tengamos en cuenta que venimos de una situación de crisis en lo que hace a lo climático que hizo que también el productor ya no tiene más capital de respaldo para salir adelante, porque por eso también hay que tomarlo en cuenta. ¿Cómo juega el tema de este periodo de literal sequía que está atravesando la provincia de Buenos Aires acá en este sector? En realidad no hemos tenido grandes problemas, al contrario. Algunas tormentas que por ahí en Mar del Plata pasaron desapercibidas en los últimos días, por ahí de 30 milímetros. Hay sectores en nuestra ciudad de nuestra producción que fueron de 100 milímetros. Tengo incluso daños en una tormenta última de la semana pasada que por ahí no se notó en la ciudad. Esto es así. Nosotros no tenemos grandes problemas de sequía en Mar del Plata. Nos permite que el clima es un clima bueno, salvo estas tormentas especiales que han sucedido, pero en lo demás nos mantiene bien. Es un clima más vale húmedo por la situación que tenemos en Mar del Plata, pero nos permite. El problema nuestro es el gasto operativo de olio. Por supuesto que al tener un poco más días secos, nos permite el crecimiento de la plata siempre y cuando esté con su humedad correspondiente, por lo tanto hay que arreglar más. Claro. En este sentido, ¿no? Alguna vez, yo ya esto lo he planteado con usted inclusive, hace no demasiado tiempo descubrí, buscando datos, que Holanda es el tercer exportador mundial de productos básicos. Hablamos de cereales, hablamos de tubérculos. Tiene un territorio mínimo comparado, inclusive, qué sé yo, creo que entra tres veces dentro de la provincia de Buenos Aires o cuatro veces. Tiene que poner todo esto, digamos, bajo un régimen en donde el tema de la energía, el tema del agua, bueno, todo es muy laborioso, todo requiere de mucha inversión. El cinturón filoartícola de Mar del Plata, ¿cuán lejos está de poder tener una producción que en volumen equivalga con la inversión tecnológica suficiente para poder ser, digamos, objeto de decir, bueno, vamos a hacer exportación a contrastación a Europa, por ejemplo, o al norte en general, por no decir Europa? Bien, acá tenemos dos cosas importantes. En calidad estamos en las condiciones de exportar cuando queramos, porque la calidad es casi nivel de Europa, nivel Holanda. Lo que necesitamos nosotros son mejores tecnologías que va acompañada de una necesidad de vender mejor. Yo creo que eso sería automático. Si uno logra mejor comercialización y mejoramos la tecnología automáticamente, lo que es, digamos, que es muy importante para nuestro cinturón y Mar del Plata, que ya tenemos la calidad a pesar de no tener la misma tecnología, lo cual nos permitiría pensar en que el contenido de tecnología estaríamos superando cualquier lugar del mundo. Esto es la realidad. Tenemos la tierra, que no es poco, tenemos espacio, tenemos la capacidad de conocimiento de parte del productor para hacerlo, y lo que falta hoy es el valor comercial de venta. Por eso también trabajamos mucho en esto de abrir un mercado internacional. Estamos trabajando actualmente. Lo que pasa es que acá el problema es subsistir hasta llegar a conseguir la organización de los productores para realizarlo, que es lo que un poco en el mundo se ha mejorado. Diríamos que pasa también en la zona de España, donde se hace el centro de logística. Ya el productor directamente no está vendiendo individualmente, sino a través de centros de logística, que pueden ser sistemas cooperativos, y eso es lo que tratamos de hacer hoy en nosotros en la ciudad de Mar del Plata. Lo que pasa es que, bueno, es muy difícil en la estructura cuando en otros lugares productivos de la misma provincia, como pasa en La Plata, no produce esto, no está tan normalizado todo el cinturón, donde están todos inscritos. Es toda una situación que hay que trabajar de a poco. De hecho, lo estamos haciendo. Yo estoy en contacto con la gente para que toda la provincia tenga las mismas condiciones. Entonces, de esta manera, nivelar la situación. Claro, bueno, sí, por supuesto. Pero además, cuesta creer, ¿no? Estamos hablando de problemas de balanza. El otro día lo decía el embajador argentino en China. Decía Aguilar, bueno, realmente si hoy no hay una invasión de productos argentinos a China, es porque Argentina no está haciendo bien las cosas, ¿no? Y si bien es cierto que está la cuestión primaria, que es la del productor, en este caso la representación que usted ejerce, no es menos cierto que resolver, ordenar, garantizar determinados cursos de acción son una responsabilidad de terceros. Y la verdad que no deja de asombrarme la negligencia del Estado provincial en resolver cuestiones que son básicas para estructuras que ya están, que no hay que inventarlas en definitiva, ¿no? No, no, de hecho que las organizaciones existen, que los productores tienen la intención de hacerlo. Hay muchas cosas que tenemos beneficiosas que deberían ser vistas y también ser apoyadas, porque un poco es el malestar que tenemos con el tema de los subsidios. En un momento no es la solución del subsidio, pero realmente ante una situación de crisis cuando está planteada, la necesidad está ahí a la vista. Y entonces cuando uno pide que realmente necesita que el Estado interactúe con el sector, porque el sector sabe lo que necesita, es importante, no es que nosotros necesitamos milagros, necesitamos que nos acompañen para poder seguir trabajando y creo que la fundamental para nuestro país está ahí, está en que se escucha a los sectores, las problemáticas reales que tienen, se trabaja sobre eso, no haciendo nuevas cosas o nuevos inventos, sino sobre el problema en sí. Y hay muchas posibilidades de exportación, claramente, del sector autícola, y Mar del Plata es uno de los primeros, y sin embargo, no tiene tampoco el apoyo que debería tener viendo este objetivo, que no es lo nuestro, en realidad es una visión bastante amplia, de hecho ya se han hecho pruebas el año pasado de poder hacer el Marcosur, el Marcosur también necesita nuestro producto, pero vamos a la realidad del país en productivo, Mar del Plata es el lugar ideal en enero o febrero, donde el resto de los países, tanto en límites como en el norte de Europa y en el norte de lo que es Estados Unidos, necesita nuestra producción. Entonces, la verdad que tenemos una ciudad con un potencial que todavía no estamos viendo, esta es la realidad. Es que, ¿sabe qué ocurre? Yo creo que hay, por un lado, provincialismo, una mirada muy chiquitita, a eso me refiero con el término, por otro lado, ignorancia en cuanto a la dimensión de la oportunidad que es la escala global en la que se puede producir y exportar, y por otro lado, lamentablemente, buena parte de lo que podríamos llamar la inteligencia marplatense, sigue encerrada en el tema de la playa y el verano. Inclusive, bueno, este verano, el esfuerzo de la gobernadora fue hacer una playa pública, que no es gratuita, porque la pagamos todos los bonaerenses para que algunos la disfruten bien por ellos, ¿no? Sí, sí. Digo, a ver, estoy seguro que con el 20%, 20% de la plata que se puso para armar esas playas, estaría resuelto el tema del soporte que ustedes necesitan. Sí, sí, eso y teniendo en cuenta simple, en la promoción de la propia Mar del Plata turística, ¿por qué no está Mar del Plata? En la época turista tiene todo su abastecimiento productivo propio, es una de las condiciones que yo vengo trabajando incluso a nivel político, cuando uno habla de Mar del Plata. No hay muchas ciudades del mundo que a su vez, teniendo temporada de verano, tiene temporada productiva, eso no es común en muchos lugares del mundo y eso tampoco se está destacando, viendo que eso nos puede ayudar mucho al crecimiento. Nosotros no estamos vendiendo mucha producción en la ciudad de Mar del Plata, se vende más para el resto del país y la verdad que esto condiciona no solo el precio, sino no poder los maplatenses necesitar de la calidad excelente que tienen los productos de Mar del Plata. Entonces, cuando se hacen promociones como pasó lo de la playa, tengamos en cuenta que están consumiendo productos producidos en su propia ciudad y ni siquiera logramos que en las campañas segure esto y la verdad que es muy duro para un sector que tiene una situación de crisis. Esto es la realidad. Día a día, es dificilísimo, tengamos en cuenta que los hijos de los productores están todos en nuestra ciudad, han comprado ya a sus padres de sus tierras y se van a quedar para siempre acá y que en realidad pretenden seguir trabajando de lo que saben, no cambiar de oficio. Entonces, tenemos que sostenerlo. Esto es el fin. Sin duda. Como siempre, Ricardo, bueno, insistiendo a nosotros también en esto de darle visibilidad a un tema que requiere no solo respuestas racionales, que ya ni urgentes son, hiper urgentes y que además desperdician un potencial de construcción de riqueza enorme. Le agradezco el tiempo que tenga el mejor día, muy amable. Bien, bien, igualmente, yo también le agradezco mucho porque es importante para nuestra ciudad esto, así que muchas gracias. Bueno, a quien escucharon es a Ricardo Belmirovich. Estamos...